El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado dijo que se han redoblado los controles migratorios para regular la entrada de venezolanos a la República Dominicana. Sostuvo que el país cambió el pedido de requisitos migratorios para la entrada de esos ciudadanos suramericanos. Escuchemos. Se han ido endureciendo lo que son los requisitos para la entrada aquí a la República Dominicana de Ciudadanos Venezolanos. Tanto Migración como la Cancillería han estado actuando de manera conjunta estableciendo mecanismos de mayores controles y eso se está llevando a cabo en este momento. Bueno, el canciller dominicano dio estas declaraciones luego de condecorar al embajador de Turquía, Aydin Evirgen, con la orden al mérito Duarte Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz Placa de Plata.